Pero también en la Universidad de Colombia, la policía, le cuento, pues también ahí tuvo que intervenir porque las autoridades pues reinó el caos en una situación de costa a costa que estamos viendo, Nicole. Eso, pasamos ahora con Carla Amezola con lo último sobre la situación allá y también donde irrumpieron en el edificio de Hamilton Hall. Adelante, Carla, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente nosotros estamos aquí en la Universidad de Colombia donde anoche entraron los policías antimotines para desmantelar los campamentos que allí había adentro. En este momento ya no hay nada, hay presencia policial aquí afuera y en este momento se acaba de hacer una protesta en la parte de afuera y por supuesto hay mucha, mucha vigilancia para que no vuelvan a tomar las edificaciones aquí dentro de la escuela. Pero antes vamos a pasar con otras imágenes que sucedieron esta mañana en la Universidad de Wisconsin donde manifestantes propalestinos formaron una cadena humana alrededor de las carpas que instalaron en el campus el lunes para que la policía no los moviera. Sin embargo, oficiales antimotines entraron, hubo enfrentamiento que terminó con arrestos. No hay hasta ahora un número exacto de cuántas personas resultaron arrestadas. Aquí en Colombia la universidad dijo que tuvo que llamar a la policía anoche luego de que encontraron evidencia de agitadores profesionales que intentaban crear caos en el campus. La policía bloqueó calles, dispersó manifestaciones aquí afuera para ingresar y por la ventana uno a uno entraron para sacar a los manifestantes que habían tomado el edificio la madrugada de este martes. Los manifestantes lanzaron una especie de humo para crear distracción. Colombia dijo que solicitaron ayuda para restaurar la seguridad y el orden luego de las negociaciones fallidas para que levantaran los campamentos dentro y después de que escalara la protesta con manifestantes que interrumpieron en el edificio Hamilton. En imágenes de la universidad que ellos mismos compartieron se pueden ver cómo quedó dentro del edificio puertas destrozadas, bloqueadas con máquinas de sodas, mesas y otros objetos pesados que impedían el paso de la policía. Creen tanto la universidad como la policía que ese grupo que tomó la escuela estaba dirigido por personas que no están afiliadas a la universidad. Pero un panorama similar se vivió no muy lejos de este recinto en City College de Nueva York, en Harlem, donde también hubo arrestos durante la noche cuando trataron los manifestantes de tomar un edificio. Casi 300 personas resultaron arrestadas. En total 230 estudiantes de Colombia y entre 40 y 50 se encontraron en este... fueron de este edificio de Colombia. El alcalde Eric Adams habló muy extendido esta mañana sobre los operativos. Dijo que era algo muy necesario que tenían que hacer tanto aquí en la Universidad de Colombia como también en el colegio de Nueva York. Y bueno, también sabemos que la Universidad de Colombia ha pedido que la policía se quede en el campus hasta el 15 de mayo. Es que veíamos cómo entraban al edificio a sacar a estos estudiantes después de que se venciera ese plazo que las autoridades habían pedido para que salieran. Una situación similar en la que vemos en todos estos campamentos que se han establecido en los campos universitarios. ¿Cómo se ha ido esparciendo esta manifestación? Incluso en el Medio Oriente también hemos visto estudiantes que se están protestando, manifestando en compañía de los estudiantes aquí en Estados Unidos.